Amigos, gracias por preferirnos. Una cámara de seguridad instalada en una farmacia de la Ciudadela de Los Eibos captó el instante en que dos sujetos hurtaban productos. Hábilmente uno de ellos los oculta en su pantalón mientras el otro distrae a la cajera. Se hicieron pasar como clientes. Uno pidió una recarga a su celular y el otro avanzó a las perchas. Mientras la cajera estaba distraída, cogió un producto. Hace como que le pregunta algo a su compinche y en ese momento, cuando él lo tapaba, arrancó las barras de seguridad de las cajas, se las metió a la boca y luego ocultó lo robado en su pantalón. Ambos se van como si nada, según indican en este vehículo, donde los esperaban otros dos sujetos. El de camiseta azul ingresó a hacer lo que es la recarga. Estuvo entreteniendo a la chica de la cajera y dio un número equivocado primero, luego dio el número que era de él. Hasta eso el otro ya estaba sondeando lo que era la farmacia. Mientras la entretenía, el otro cogió los dos productos que están aquí, los comenzó a mirar, los arrancó los dispositivos de seguridad, se los metió a la boca, procedió a masticarlos para que estos no sonaran. Luego se los metió directamente al pantalón, alzándoselos y se los metió a detrás. De ahí, tranquilamente, una vez que ya hicieron la recarga telefónica, procedieron a salir tranquilamente por la puerta como que no hubiera pasado nada. Lo mascó. El momento que lo mastica, el aluminio que tiene aquí, se malogra. O sea, al momento de pasarlo por el sensor, no va a sonar. Esa es la manera de utilidad que están usando para llevarse los productos sin ser detectados por el sensor. El hecho se registró en una farmacia de los Eivos, al norte de Guayaquil. Entre los dos tienen un costo de 70 dólares. Son calcio, son para el cabello. En muchos lugares los venden a mitad de precio, las personas mismas las ofrecen y los venden a mitad de precio. Por esa razón están robando. Nosotros esperamos que los captores, porque de todas maneras es peligroso. Nosotros salimos aquí en la noche, imagínense, pueden en cualquier rato volver a venir, porque puede ser una banda, ustedes saben que no solamente ellos actúan solos, sino en bandas. La policía indica que constantemente los antisociales se las ingenian para robar. Son nuevos métodos o maneras de estas personas para acceder a productos. Lamentablemente se trata de un hurto. Son métodos que ellos aplican o esconderlos bajo papel aluminio, por ejemplo, también son otros métodos para que se pierda lo que es la base del producto. Normalmente son varias personas, de dos, tres personas, en cuales tratan de buscar la distracción de los guardias, en este caso de la farmacia, para ellos poder actuar de alguna manera sorpresiva. Y que con los videos proporcionados buscarán a los involucrados. Se llega a la investigación y se le da proceso para que estos dos sujetos puedan ponerse ante la ley. Los operativos son las 24 horas de la Policía Nacional, estamos en constante para servir a la ciudadanía. Informó Roselena Vázquez.